Estoy muy agradecido por el presidente de México, por su generosidad, por su don de gente, porque es leal a sus amigos, porque reconoce el trabajo de todos, por eso ayer quien hizo uso de la palabra fue quien siendo una niña que se incorporó a nuestro movimiento, y es la secretaria de Gobernación, Isamaría Alcalde, y es además el testimonio del verdadero relevo generacional que se está dando al interior del movimiento.